Con éxito culminó la jornada de votación virtual para la elección de representantes ante los consejos de facultades, consejos de programas y comité interno de asignación y reconocimiento de puntaje CIARP en la que participaron activamente estudiantes, docentes y graduados de la Universidad del Magdalena. Lo importante que tenemos que sacar en conclusión es que se logró hacer una buena selección de los candidatos y que se ha manifestado la comunidad universitaria para elegir a sus representantes. Básicamente eso es lo que más nos interesaba, la participación y la democracia quedó fortalecida después de este proceso y seguiremos adelante con la segunda etapa para elegir los representantes al Consejo Superior y al Consejo Académico. También tenemos que agradecer el acompañamiento que nos hicieron las autoridades de inspección, vigilancia y control como la Procuraduría Regional del Magdalena, la Defensoría del Pueblo Regional del Magdalena y la Personería Distrital, que nos acompañaron todo el proceso, todo el día de hoy estuvieron atentos a los resultados y a los informes que se fueron dando periódicamente. Teníamos alrededor de 40 días de estar preparando este día de votaciones, con pruebas, con reuniones, con la Universidad de Antioquia, con la firma que auditaba, KPMG, pero al final creo que fue un éxito. Funcionó la página como debía funcionar, hubo personas, votos para los 83 eventos que teníamos. La plataforma funcionó de manera eficiente, docentes, graduados y estudiantes pudieron participar activamente en esta jornada de votación. La mesa de ayuda, en efecto, recibió pocas llamadas, las cuales fueron atendidas de manera inmediata. Contamos con votos en todos los programas, en todas las facultades. No hubo uno donde la atención fuera el predominante, ¿no? Entonces, pienso yo que el trabajo se hizo muy bien. Universidad del Mataleta. Aún más influyente e innovadora.